Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero enseñaros como os había prometido en otro vídeo que es este pequeño tubo de metal que yo llevo en la mochila de expedición o en la mochila del coche. Esto a principio para su función original puede también utilizarse como defensa en un caso de extrema necesidad, pero básicamente es una parrilla plegable. Vamos a ver, quitamos este tapón y nos encontramos con un tubo de hueco, la otra parte, podéis ver, dos varillas en L, cuatro patitas y los demás hierros que componen la barriga. Una de las recomendaciones que os puedo hacer es que, como siempre, miréis bien qué va en cada sitio para luego no tener problemas a la hora de montar las patas y demás. Aquí tenemos una zona llena de agujeros para colocar por un lado los alambres y por el otro lado tenemos unos surcos para poder colocar mejor los extremos de los alambres. Lo que vamos a hacer es empezar por las varillas en L. Aquí en este extremo tiene una pequeña rosca que simplemente la mantendremos para que no se escape. No hay que ajustarla en este momento. Colocamos la segunda. Y ahora comenzaríamos a colocar los alambres. Voy a hacer un avance rápido para que no estéis aquí viendo todo esto. Muy bien, ya tenemos colocados los alambres y ahora vamos a proceder a ajustar las varillas en L. y ahora vamos a hacer un avance rápido. Y ahora colocaremos las patitas. Tenéis que tener cuidado que si colocáis primero las patas y luego las las varillas en L las patas van a presionar la varilla en L y no van a permitir que se enrosque adecuadamente. Como podéis ver, tenemos aquí una parrilla bastante sólida, plegable y si queréis podéis ajustar el tapón para que quede cerrado y no entre suciedad ni nada por el estilo. Si lo hacéis así, tened cuidado que luego al quitar el tapón os podéis quemar. ¿Veis? Es una barrilla bastante sólida, firme, para cocinar en circunstancias. Como siempre os digo, os dejo el enlace de la página web del distribuidor de este artículo tan ingenioso y práctico, como así también mi página web y mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, información que queráis ampliar, simplemente ponedlos en contacto. Como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!